Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci Dover, Vocal Coach, y en el día de hoy vamos a analizar la voz del cantante Christian Nodal, interpretando a Dios Amor. Bueno chicos, hice una pregunta a la comunidad hablando sobre el género banda y pregunté cantantes que me pudieran recomendar. Y en muchas ocasiones me han recomendado a este chico que se llama Christian Nodal, que aparentemente es de la nueva escuela y que parece ser que tiene una buena voz. Así que lo vamos a descubrir en el día de hoy cantando una canción que con la que según él ha empezado todo. Se llama Adiós Amor. Ya sabéis chicos que tengo que ir fragmentando para no tener problemas con los derechos de autor. Dicho esto, vamos allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, conmigo. ¿Conmigo? ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que ya el chiste de qué pasó, qué pasó, ya está un poco quemado, porque con cada uno que han cantado del jurado de la voz, con todos han hecho lo mismo de, ay, qué pasó, me sorprende, no sé qué. Ya buscarse otro chiste, ¿vale? ¡Vamos! Efectivamente tiene una voz bonita, tiene una voz bonita. Ya empezamos bien, por ahí empezamos bien. Lo que no tengo claro es que esto sea en directo, ¿vale? Tiene un sonido de estudio, no tiene un sonido de voz en directo. Pero bueno, luego lo buscaremos en directo, directo, para ver si realmente su voz es tal y como suena aquí. No tiene caso con ti así, si no me amas es mejor que tú. Desde hace tiempo ya nada es igual, tú eres la misma y me tratas mal. Vale, sean directo o no sean directo, la voz es muy bonita, es cierto. La voz es muy bonita, me gustan mucho los matices que tiene, tiene una voz muy cálida cuando va a los graves y por lo que estoy viendo, este chico tira muy por arriba, ¿eh? Tiene notas muy arriba. Ya vamos a ver cómo sigue. Momento, momento, ¿ves? Ya sabía yo, se les nota en la tesitura que van hacia arriba, que pueden dar mucho más, ¿no? Vamos a ver en piano lo que ha hecho aquí. La fila a mí, la fila a mí, en la cuarta octava, la fila a mí. Sí, para un hombre, llegar a un sí, en plena voz de pecho, chicos. Tiene tremendos agudos, tiene que ser tenor Cristian Nadal, ¿eh? Adiós, amor, me voy de ti, y esta vez para siempre. Me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui... Bueno, María José sí está en vivo, ¿eh? Adiós, amor, me voy de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer. Como me vuelve de ahorita, me recién daría olvidarte. ¿Por qué me fallaste? A propósito, si te está gustando este vídeo, no te olvides de suscribirte al canal. Ya sabes que es gratuito y a mí me estás ayudando muchísimo a seguir creciendo en YouTube. Me gusta la canción. Es la primera vez que creo que estoy escuchando este estilo, ¿no? No sé si este estilo es banda, ya me explicarán ustedes que si hay muchos estilos dentro de banda. Es que México tiene una cantidad de géneros musicales. O sea, yo no he visto, en la vida he visto tanta cantidad de diferentes tipos de música en el mismo país. Porque yo he escuchado, por ejemplo, de banda que hay solo vientos, ¿no? Y hay alguna batería, pero más que nada es todo, 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 todo vientos. Pero bueno, aquí escucho más cosas. Aquí escucho como un acordeón, escucho otros instrumentos, ¿no? Así que contarme más ustedes que saben del tema, que yo no tengo ni idea. Para mí es todo un descubrimiento escuchar este tipo de música, ¿no? Tiene una voz muy bonita, ¿eh? Cristian Nodal. Creo que no lo está haciendo en directo, pero seguramente puedo encontrar alguna actuación en directo que se escuche bien, bien, que es en vivo. Pero no creo que haya tanto diferencial. Le escucho una voz muy bonita, muy bien colocada. Es una voz aireada, agradable al oído. Me gustó mucho este chico, ¿eh? ¿Por qué me fallaste? Vale, vale, vale. Si yo también apretaría, ¿eh? Yo también apretaría el botón. Belinda, yo también apretaría el botón porque efectivamente sí, sí que lo canta, sí que canta muy bien. Pero quiero escuchar, como tengo la duda, a ver si es un directo, lo está haciendo tremendamente bien, pero es que el sonido no es de directo. Por eso me entra la duda. Pero vamos a encontrar ahora mismo una actuación en vivo para verlo realmente como es. Encontré una, encontré una de la misma canción, Adiós Amor, de The Forum. ¡Vamos a ver qué es esto! ¿Han visto, no, la diferencia en lo que es un real, directo, un vivo? Lo que quiero decir, un vivo. Y algo que no parece ser un vivo es que la diferencia de sonido es abismal. Esto ya habla bien de él. Tiene, vamos, es exactamente igual la voz, solo que cambia el tipo de sonido. El tema de los tiempos, del fraseo, ¿no? Me resulta diferente a todo, a todo el resto, ¿no? De la melodía. Muy bien. Me gusta esta parte, como cambia el tiempo. Esto es como algo, como un sello, ¿no? De la canción o del tipo de música, ¿será? Lo único malo es que la parte más alta se la hace hacer al público. Vamos a ver si luego la hace él. Muy bien, por lo menos en los tonos más bajos, al principio de la cuarta octava. Él está llevando la melodía muy bien y es muy afinado. Es muy bien. Ya nos vemos, mi reina. ¡Christian! Yo es que adoro escuchar en vivo. Me da igual, aunque esté el público cantando. Yo lo prefiero tanto, tanto, tanto. Desde hace tiempo ya nada más, igual, 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 igual. Esto me encanta. No eres la misma y no estás nada. Ya entre mi Dios te podré curar. Cuando te quise y te quiera, todavía. Vamos para atrás un segundito, el todavía. A ver, una cosa es cantar, ir a un sitio, cantar una canción y ya está. Y otra es comerse todo un concierto. Capaz que había cantado ya una hora atrás. No lo sé, no lo puedo saber. Yo no lo puedo saber. Pero tal vez aquí en el todavía, en el vía. Ahí escucho un poquito de esfuerzo aquí. Vamos a escucharlo de vuelta. Ha empujado un poquito en el todavía. Hay fuerza, hay empuje. Ahí ha empujado un poquito. Hay dos amores con el de mí. Y esta vez para siempre. Mira si marcha atrás porque sería fatal. Es tremendamente pegadizo. Es este tipo de música mega pegadiza. Que este tipo, adiós, amor. Na, 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 na. Esto no se te va de la cabeza en todo el día. Puedes estar cantándola una y otra vez. Una y otra vez. Así tiene la burrada de visualizaciones que tiene en el vídeo oficial. Esto, a ver, me gusta. ¿Por qué? Me gusta porque no es chavacano. Me gusta porque no insulta. Me gusta porque es suave. Me gusta porque puede hablar de amor. No es necesario recurrir a la chavacanería, a lo bajuno, como decimos aquí, para cantar. Y me gusta porque es actual, es moderno. Es un chico de ahora. Y me gusta lo que está haciendo. Es agradable al oído. Es una bonita canción. Es una linda melodía. Y está cantando un tipo de música a la que yo no acostumbro a escuchar. Y, oye, me ha gustado mucho. Lo que sí se le nota es la nasalización. Por momentos, ¿eh? No siempre, pero por momentos tiende a llevar la voz hacia la nariz. ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¡Eso es directo! En Los Ángeles. Ahora sí que estamos en riguroso directo. Me ha encantado, me ha encantado la canción. Me ha encantado él, cómo se dirige al público. Me ha parecido súper suave. Me llevo un buen sabor de boca de haber conocido a Christian Nodal. Voy a ser sincera, creí que me iba a encontrar con otra cosa. Así que, mira, me pongo un punto en la boca y contentísima de haberlo escuchado, de haberlo conocido. Chicos, gracias por haberme lo recomendado. Ya saben que si quieren más Christian Nodal u otro cantante, el que ustedes quieran, me lo dejan aquí, en los comentarios, que yo reaccionaré encantada. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan mucho a seguir adelante en YouTube. Así que les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona. Y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos.